en este episodio vamos a hablar sobre la fórmula para triunfar en la industria del entretenimiento particularmente la industria de la música y es que si te quedas conmigo hasta el final vas a poder conocer cuáles son esos procesos cuando uno está comenzando el emprendimiento dentro de esta industria desde quiénes son las personas que van a conformar tu equipo qué mentalidad debes tener para poder lograr el éxito y además vas a poder también conocer cuáles son los próximos pasos en tu camino empresarial si no nos conocemos y esta es la primera vez que te conectas yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez soy abogado y fundador de esta plataforma legal SIDLO y nuestra misión es ayudarte a ti a que te puedas dedicar a lo que tanto amas al igual que tú yo soy músico soy un creativo y me encanta poder hacer esto para vivir y así he podido ayudar a muchos artistas internacionales a lograr hacer lo mismo o a atenderles algunos de los asuntos legales que enfrentan sus negocios así que con todo esto hemos podido aprender muchísimo mi equipo y yo y queremos compartir contigo esa información en el día de hoy así que déjanos saber si estás en el en vivo qué preguntas tienes para poder contestarlas al final y si nos estás viendo en la grabación déjanos saber desde qué país nos estás viendo y qué otro tipo de contenido quieres aprender así que vamos a comenzar con el tema de hoy tengo aquí la presentación y antes de seguir quiero hacerte la invitación bueno te la digo ahorita vamos allá bueno lo primero que tenemos que aprender o que saber en la noche de hoy o en el día de hoy es que tú tienes que verte a ti mismo o a ti misma como un negocio jay-c famoso artista productor y entreprenur definitivamente en la industria de entretenimiento así mismo lo considera que es que los artistas las personas que son parte los animadores de la industria de entretenimiento se tienen que ver a sí mismos y a sí mismas como el negocio eso significa mi hermano mi hermana que tienes que dejar esa mentalidad de que tú simplemente estás haciendo música y que estás dando verdad haciendo lo que amas y te apasiona por el amor al arte porque te digo eso no significa que es que no haya amor al arte no te estoy diciendo que no puedes disfrutarte lo que haces y que no te apasiona todo lo contrario porque te apasiona es que en efecto tú quieres vivir de esto porque y porque quieres vivir de esto tienes que verlo como un negocio porque en muchas ocasiones cuando nosotros decidimos emprender algún tipo de proyecto particularmente en la música lo hacemos solamente por amor al arte pero no generamos suficientes ingresos no sabemos cuánto nos cuesta no tenemos esa información y lo que pasa es que no vamos a poder cumplir nuestros sueños cuántas personas no quieren emprender quieren echar para adelante pero no saben de negocio se ven a sí mismos como simplemente un músico un compositor un artista pero no se ven como el negocio y el negocio te estoy diciendo en esta noche que eres tú es una de las claves que he aprendido de los grandes emprendedores en la industria del entretenimiento así que tienes que cambiar esa mentalidad otro elemento que tienes que conocer vamos a hablar sobre el equipo y las responsabilidades pero primero tenemos que trabajar con tu mentalidad y hay un segundo elemento y el segundo elemento es que la era de la ignorancia se acabó se acabó la era de la ignorancia se acabó la época donde los artistas los músicos pensaban que todo lo que tenía que ver con negocios todo lo que tenía que ver con los aspectos legales eso lo atendían allá los abogados eso lo atendían allá esta gente que se dedican al negocio no tú tienes la responsabilidad de conocer cuáles son tus derechos cómo funciona el negocio qué dicen los contratos qué se hacen en las negociaciones tú tienes la responsabilidad de aprender y educarte porque porque a la vieja escuela le pasó precisamente eso no se educaron no estudiaban sobre el tema simplemente lo hacían por la fama y en muchas ocasiones o por amor al arte y en muchas ocasiones terminaron el resultado hoy es que no son dueños de la mayor parte de sus masters y realmente lo que comenzó siendo algo como un sueño ya se convirtió en una pesadilla tú no quieres eso por lo tanto tienes el deber de informarte y de educarte número 3 tu tiempo es limitado cuando hacemos arte cuando hacemos música hay un dependiendo del tipo de música que tú hagas y lo más probable es que tú estás haciendo la parte de la música urbana que es lo que está en crecimiento definitivamente en el mundo latino lo que pasa es que eso tiene un tiempo limitado esto es moda en muchas ocasiones y lo que comienza dándote fama en algún momento terminará por lo tanto tienes que maximizar el momento ahora el momento es hoy y tienes que tomar estos tres puntos en el corazón si tú realmente quieres entrar y ser exitoso o exitosa en la industria del entretenimiento ok ahora antes de tú poder montar un equipo de trabajo hay unos pasos que tú tienes que tomar número uno tú tienes que ponerte a grabar tu música no esperes a mañana haz tu música hoy si no lo has hecho número 2 tienes que crear tu presencia en las redes sociales tienes que tener tu instagram tienes que tener tu tiktok tu facebook tienes que tener tu página web si es posible tu canal de youtube tú tienes que tener presencia en las redes sociales porque sin presencia en las redes sociales la gente no te va a conocer como todo emprendedor tú debes tener la oportunidad y la capacidad de construir una lista de correos electrónicos de tus fans tú puedes darle acceso a música nueva tú puedes regalarle algún tipo de infoproducto o algún tipo de mercancía tú puedes hacer una inversión quizás darle acceso a una música que tú no has sacado todavía o a un material premium a cambio de un email existen softwares para esto podemos hablarle esto más adelante pero es importante que sepas que muchas veces las plataformas de redes sociales realmente están limitadas en el punto en el punto de vista de que cuando tú estás en una plataforma de red social realmente eso no es tuyo el espacio es un espacio rentado y le pertenece a otra persona esa persona es youtube es facebook verdad es google es instagram por lo tanto es importante que sepas que si tú quieres poder tener ese contacto directo con tus fans las personas que te apoyan cada vez que saques un tema escribirle un email y decirle mira estoy aquí escucha mi música nueva y que vean tu vídeo y vean tu mercancía y si a lo mejor vas a algún evento lo que sea tú necesitas tener la oportunidad de colectar una lista de emails para tú poder comunicarte con ellos directamente otra cosa que tienes que saber es que antes de tu poder pensar en que una disquera te firme o que tú crezcas tu negocio tú también tienes que conocer a tus fans tú tienes que conocer quién es tu mercado cuáles son las cosas que le gustan porque es que escuchan tu música como tu música les hace sentir la cuáles son los beneficios de escucharte a ti y no escuchar a otra persona o cuáles son los beneficios o cuál es el plasivo verdad ese efecto que tu música tiene sobre estas personas tú tienes que conocerlo porque tu música va a depender en muchas en muchas situaciones de cómo hace sentir a las personas cuánto tú puedes decir cuánto no puedes decir cuán creativo cuán no cuánto estilo cuán orgánico todas estas cosas dependen verdad de tu audiencia ok luego es que viene el tema de bueno generar regalías hacer shows o conciertos ya sean virtuales o presenciales cuando se abran los espacios hacer negocios con marcas y endorsements luego viene el tema de la mercancía y monetizar a través de youtube porque porque tú tienes que hacer el trabajo hoy el trabajo es ahora tú no puedes esperar que una disquera te venga a salvar ok la realidad del caso es que si siguen surgiendo personas que tienen sus propias disqueras independientes pero realmente para que tú puedas estar en control de tu carrera verdad tú tienes que tener a tu equipo y tú tienes que vender tu producto hoy es ahora no es mañana es ahora la disquera no te va a venir a salvar de hecho cada vez más en la industria se sabe que las disqueras cuando vienen a firmar a alguien una disquera importante que realmente tenga la capacidad para financiar tu carrera lo vienen a hacer ya cuando tú tienes estás probado verdad o por lo menos tienes un proof of concept la gente sabe quién tú eres saben tu música creciste tus redes sociales e inclusive eso va a afectar la cantidad de regalías que puedas recibir en un acuerdo de 360 en un acuerdo de grabación si vas a tener adelanto o no todo eso se determina a base del trabajo que tú has hecho hasta el momento de entrar en esa negociación tú no vas a poder negociar una posición ventajosa para ti si tú no has hecho el trabajo ok así que ojo tu éxito en la industria de la música y del entretenimiento dependerá de tu equipo dependerá de tu equipo qué personas tú tienes contigo personas que están trabajando duro contigo personas que están trabajando estratégicamente contigo eso significa que estas personas que forman tu equipo tienen que ser personas inteligentes inteligente no quiere decir que sacaron A o buenas calificaciones en la escuela quiere decir que son personas que se educan constantemente para saber cuáles son las mejores decisiones para tomar ok vamos a hablar quiénes son esas personas ahora pero tienen que ser personas estratégicas que vengan a añadirte valor que tú tienes que hacer tu trabajo como el líder de tu negocio pero que las personas que te rodeen también puedan añadir ese valor y además tienes que trabajar ok tienes que también respetar a estas personas que van a formar parte de tu equipo y voy a decir algunas cosas cuando empecemos a entrar en quiénes son estas personas claves desde el inicio para que tú inclusive te reflexiones y digas yo estoy siendo de esta forma o yo estoy siendo de la forma correcta pero antes quiero decirte lo siguiente si a ti te parece que este contenido que estamos creando en este canal para educarte para empoderarte y que conozcas tus derechos y el negocio de la música te añade valor te voy a invitar a que por favor sepas que nosotros tenemos para poder hacer esto gratis tenemos una tienda nueva donde en esta tienda vas a encontrar mercancía inspirada en muchas de las conversaciones que nosotros tenemos aquí como esta de de boca no sirve que si me lo permite rápidamente te explico que esta mercancía se está utilizando para poder financiar este canal de youtube ¿por qué? porque este conocimiento como tú muy bien sabes muy pocas personas lo están compartiendo particularmente en español particularmente abogados como yo que estamos en la industria de la música somos bien pocos los que lo hacemos y queremos seguir mejorando queremos seguir invirtiendo para que tú puedas tener más conocimiento de forma gratuita ¿ok? para que tú tengas esta información gratuita y para eso tenemos esta tienda así que si tú quieres apoyarnos tú puedes mandar a comprar tu mercancía y nos puedes apoyar a nosotros seguir haciendo esto y echando para adelante así que gracias por ese momento vamos a seguir aquí con el tema de hecho el link de la tienda está en la descripción así que si nos ayudas con eso nos vas a permitir impactar a muchas más personas como tú a través de América Latina Estados Unidos, España y Puerto Rico así que ¿quiénes son las personas que tienen que ser parte de tu equipo? pues son tres personas específicamente número uno, el manager esa persona que es tu manejador como artista estoy hablando desde el punto de vista del artista ¿ok? al final vamos a contestar preguntas sé que tenemos varias preguntas aquí y las vamos a contestar pero hablando desde el punto de vista del artista que es alrededor de quién gira la industria en muchos sentidos está el manager el manager cobra entre 15 y 20% del ingreso bruto del artista ¿ok? 15 al 20% si tú necesitas un acuerdo de manejo el enlace de nuestra tienda porque nosotros lo que somos es una plataforma legal y tenemos modelos de contratos que tú puedes comprar y los puedes entonces si hay algún detalle adicional que añadir en tu país como quizás una notarización o algo por el estilo tú puedes utilizar nuestros modelos de contratos para eso así que si tú necesitas un acuerdo de manejo vea nuestra tienda online la descripción está el enlace y allí tú vas a encontrar acuerdos de manejo como estos que establecen el porcentaje que tú vas a cobrar como manejador o tú como artista que le vas a pagar al manejador ¿cuáles son las responsabilidades del manejador? ¿y cuánto tiempo dura este tipo de contrato? me bajas aquí un poquito porque la espalda número uno el manejador es la persona que toma las decisiones de negocios por ti tú como artista y creativo sí debes estar informado o informada sí debes conocer tus derechos y el negocio pero en muchas ocasiones hay mucha decisioncita del diario que la tiene que tomar alguien y estas decisiones las toma muchas veces el manejador número dos el manejador es la persona que busca productores te ayuda a dirigir tu carrera artística es la persona que en muchas ocasiones sirve como un escudo entre tu persona y el mundo que esas cosas con las cuales tú no quieres bregar que si de negocios que si de abogados que si de buscar un CPA o un contador público autorizado de organizarte legalmente de registrar tus marcas registrar tus copyrights en muchas ocasiones quien hace esto es el manejador al igual el manejador maneja tu parte del mercadeo digital tus redes sociales tu página de YouTube es una persona que realmente es la conexión al mundo exterior ¿ok? eso es lo que hace un manejador tú necesitas tener un contrato porque es que hay muchas cosas contractuales que son bien difíciles de simplemente acordar en el aire por lo tanto si necesitas el acuerdo si necesitas un modelo preparado por un abogado en la industria del entretenimiento te invito a que vayas a nuestra página y así te evitas tener que ¿verdad? tener que salir de tu casa o lo que sea simplemente lo vas allí y de una manera fácil y sencilla segunda persona que tienes que tener en tu equipo es el abogado o la abogada esta persona es una persona que no solamente a veces la gente dice bueno ¿qué hace un abogado en la industria del entretenimiento y de la música? ¿qué es lo que hace? pues mira lo que hace es bien sencillo más allá de revisar el contrato que definitivamente sea lo hacemos de tener consultas contigo y contestarte preguntas ¿verdad? no todos los abogados están creando contenido el abogado realmente lo que te da son años de experiencia años de conocimiento años de estar haciendo negocios distintos tipos de negocios y en poco tiempo tú te ahorras lo que te tardaría di años de vivir de conocer eso es lo que hace un abogado reduce en tiempo tus probabilidades de éxito ¿ves? tú vas a tener más probabilidades de éxito cuando tú te sientas con un abogado o una abogada que sepa de la industria de la música y del entretenimiento porque te va a decir qué es lo que están haciendo otra gente nadie ha visto tanto negocio como un abogado de la industria ¿ok? porque bueno porque el manejador maneja el productor produce pero el abogado es el filtro a través del cual ocurren casi todas las transacciones de la industria por ejemplo yo veo con acuerdos 360 todos los días me equipo hoy mismo está trabajando con un acuerdo 360 ¿ok? trabajamos con acuerdos de publishing de autoría split sheets work for hires ¿ves? acuerdos de inversión en la industria de la música tenemos inversionistas que van a ¿verdad? que van a poner su dinero para adelantar la carrera artística nosotros somos quienes trabajamos eso tenemos litigios ahora mismo tengo tenemos litigios a nivel de los Estados Unidos bregamos con reclamaciones los abogados estamos en esto todos los días entonces como estamos en esto todos los días con distintas personas vemos el negocio como se hace grandes pequeños medianos en Puerto Rico en Chile he tenido a los clientes en California en Dominicana en Nueva York imagínate que tú tengas acceso a toda esa información en un solo lugar de manera rápida ¿ok? y eso me lleva a un punto cuando tú te sientes como un abogado sea yo sea Gira Santiago sea Pierre sea Raymond o sea Simon no importa con quién Simon no importa con quién tú te sientes porque aquí te voy a decir lo siguiente aquí no hay competencia si tú piensas que si si que si protege tu música te ve aquí no hay competencia aquí nosotros es para crecer juntos y para ayudarnos los otros días alguien salió escribiendo como que ah que si yo mira esto no es competencia aquí esto es para todos crecer y ayudarte a ti en tu carrera así que no importa quién tú escojas lo que va a pasar es que esa persona si tú pretendes que te dedique un montón de tiempo es una es algo que no es real ¿ok? porque los abogados no damos en la industria tiempo damos conocimiento experiencia expertise ¿ok? entonces con eso quiero decirte que no te sientas mal si por ejemplo hablar con un abogado te tomó 15 minutos y te contestó una pregunta y tú querías más tiempo el abogado te va a dar resultados ¿ok? así que eso es lo que hace un abogado te va a evitar muchísimos problemas en poco tiempo es importante también que sepas que en el asunto te voy a decir cuánto están cobrando los abogados y los porcentajes y eso que los abogados también son las personas que están negociando en muchas ocasiones los contratos ¿verdad? y la negociación de contratos a veces los artistas pretenden que sea un contrato de ahora para ahora o de ahora para mañana la industria no funciona así sea Carlos Rodríguez mi pana que ha estado aquí conmigo también en Miami ¿verdad? y que tenemos casos juntos no importa que abogado sea tú tienes que entender que la industria toma tiempo la industria es de relaciones y entonces tienes que saber que cuando tú traes un contrato a la mesa se va a tardar unos 2, 3, 4 meses dice Donald Passman en su libro toma tiempo la industria toma tiempo ¿ok? es importante que también sepas eso y lo último es ¿cuánto cobran los abogados? pues mira los otros días yo vi un comentario de una persona que estaba diciendo que nuestras cosas en la página eran súper caras ¿verdad? y yo creo que una de las cosas que caracteriza este canal y que yo trato de que siempre esté ahí como parte de nuestra bandera es la transparencia ¿verdad? los abogados en Estados Unidos que es la capital de la industria de la música en muchos sentidos cobran entre 300 dólares y 1000 dólares la hora eso es lo que hacen ¿ok? 300 a 1000 dólares la hora si un abogado le está cobrando a usted un número por debajo de 300 dólares le está haciendo un favor ok eso es la hora la hora eso es lo que estamos hablando 300 a 1000 dólares la hora eso que hay y Puerto Rico está en Estados Unidos para muchos propósitos además hay abogados que dependiendo el tipo de transacción le van a cobrar de un 5 un 5% o un X% de la transacción que cierren así que el abogado no solamente cobra por hora sino que el abogado también si hay transacciones donde hay adelanto y eso le va a cobrar un porcentaje bueno ahí tenemos entonces lo que hace el abogado ¿verdad? el abogado le va a ayudar a usted a entender sus derechos y a protegerse y a tomar mejores decisiones en el futuro que le cuestan a la larga miles y miles de dólares y número 3 está el CPA o el contador público autorizado ¿quién es esta persona? esta es la persona que posiblemente le va a cobrar por hora o le va a cobrar un fee fijo una tarifa fija y es la persona que se encarga de la contabilidad de su negocio esta persona es clave para su negocio porque usted tiene que saber sus números cuándo cobra las regalías cuánto es cuánto le está costando el negocio cuánto le está metiendo mercadeo digital cuánto le está pagando a su gente cuánto representa ese 15% o 20% del manejador ¿verdad? el CPA le va a ayudar con las responsabilidades contributivas en los distintos países si alguna aplica porque usted estaría recolectando regalías de distintos países ahora YouTube tiene unas políticas de taxes también el CPA le va a ayudar en el pago de nómina de servicio y a maximizar su ingreso y gasto mi convicción como empresario y como abogado es que todo el mundo debería tener un abogado y un CPA cualquier negocio que desee ser exitoso necesita tener a estas dos personas obligatoriamente no hay break y además en la industria de la música mencionamos al manager el manejador es una de las personas más importantes para usted ¿ok? así que con eso ese es si usted quiere triunfar en la industria usted tiene que conocer sus derechos y sus responsabilidades contributivas si usted sabe manejar un negocio usted va a triunfar en la industria de la música siempre y cuando usted esté creando contenido para su gente y siempre va a haber una tribu una comunidad que va a esperar su música pero de qué vale que haya gente pidiendo su música de qué vale que haya demanda si usted no tiene la capacidad financiera de montar un negocio de administrarlo y de crecerlo si usted no se ve a sí mismo o a sí misma como un negocio usted va a fracasar si usted hace el trabajo es estratégico tiene un equipo de trabajo sofisticado un abogado un CPA un manejador y usted está empezando como artista ¿sabe qué? usted va a echar para adelante vamos allá vamos a contestar ahora las preguntas que tenemos aquí en el en vivo vamos a ir contestando tenemos aquí Paria déjame saludar a la gente DK el astronauta dice excelente contenido gracias por el apoyo dice desde Caguas Puerto Rico oye DK ¿sabes qué? yo estudié en la escuela libre de música de Caguas así que y también estudié toda mi vida en Caguas así que saludos vamos a ver las preguntas que tenemos oye y si hasta aquí esto le añadió valor a su camino empresarial como músico asegúrese de darle un like denos un like denos un cariñito si estás en Facebook tu emoji favorito danos cariño para nosotros para que el algoritmo realmente vea en la YouTube y Facebook vean oye estos videos a la gente de la música le gusta vamos a compartirlo a más personas y poder empoderar a más gente así que esa es la razón por la cual les pedimos los likes y los share y los comments porque si interactúan nos ayudan a alcanzar más personas de manera gratis dice aquí DK ¿de qué manera un productor musical da contribuciones en Puerto Rico y cuáles son los requisitos? DK para esto habría que consultar con un CPA pero en Puerto Rico al igual que en otros países se pagan contribuciones por tres razones y una de ellas es por el ingreso que tú generas si tú como productor o como cualquier empresario o emprendedor o artista recibes dinero en los países hay unas tablas contributivas dependiendo de cuánto dinero tú ganes tú tienes que pagar contribuciones sobre el ingreso cada año ¿ok? y es algo que tu CPA te puede ayudar cuando estés trabajando en las planillas dice para empezar a vender bits por bitstar ¿debo de rendir contribuciones? y si la respuesta es sí debería ser antes o después de empezar ¿ok? so si tú generas ingresos la regla general es que tú vas a tener que pagar contribuciones una vez al año ahora la actividad de compra-venta de bits si tú estás en Puerto Rico tú tienes que sacar un certificado de registro de comerciante y dependiendo de la categoría que tú tengas en ese certificado entonces tú vas a tener que cobrar impuestos y remitirlos pero ese impuesto tú lo cobras de personas que te compren en Puerto Rico esa es la regla general ¿ok? y es al momento de la transacción te recomiendo que vayas y busques nuestros otros videos de impuestos y contribuciones donde yo hablo con el CPA y en Carlos Skilling sobre esto muy probablemente en los próximos días vamos a estar hablando con Skilling sobre estas preguntas así que concretamente pero en general así es como funciona y es con la transacción vamos a ver qué otras preguntas tenemos acá dice hacer un remake bastante parecido de un instrumental de una canción famosa ¿se consideraría que infringe el copyright aunque no sea para propósitos lucrativos? la contestación es que si tú haces un remake bastante parecido de un instrumental de una canción famosa lo más probable es que te vas a meter en problemas ¿ok? te vas a meter en problemas lo más probable y no importa en la música si se hace para propósitos lucrativos o no en la música nada los covers los videos musicales las obras derivadas nada las traducciones de música hasta cristiana todo eso no importa se va a considerar una infracción de copyright independientemente de que sea para propósitos lucrativos o no ¿ok? así que aquí las reglas son bien claras respecto a eso si tú haces un remake bastante parecido de un instrumental de una canción famosa es muy probable que sí estés infringiendo los copyrights y te metas en problemas para hacer contratos como contratos de manejo y producción por ejemplo a largo plazo necesito inscribir mi nombre de productor como una marca antes de hacer los contratos la contestación es que obviamente y hago aquí la aclaración ¿verdad? de siempre todo lo que hablamos aquí es para propósitos educativos no es consejo legal porque para consejo legal hay que pagar eso siempre digo porque rima para consejo legal hay que pagar pero la contestación general es que tú no necesitas registrar tu nombre de productor para tú poder hacer negocios como productor ¿ok? tu nombre como productor o como artista que es lo que se llama un nombre artístico básicamente es una marca y las marcas nacen con el uso del nombre en el comercio cuando tú la mercadeas cuando tú haces negocios así tú no necesitas registrar tu marca para tener derechos pero puedes ver nuestros otros videos de marcas donde hablamos que el registro tiene muchísimos beneficios a la hora de hacer valer tu derecho frente a otras personas dice aquí tenemos otra pregunta si le voy a vender una composición y un instrumental a un artista de república dominicana él está en puerto rico el artista está en dominicana los registros se deberían de hacer sobre las leyes y citos de inscripción de eeuu o de república dominicana nosotros siempre nos vamos a inclinar mi equipo y yo hacia los eeuu si pasa algo en los eeuu en spotify en itunes en amazon en youtube eso se resuelve a nivel de eeuu en muchas ocasiones por lo tanto usted quiere tenerlo bajo los eeuu ahora bien después podamos hacer un video de derecho comparado porque yo he ayudado a productores en república dominicana a bregar en colaboración con otros abogados en dominicana respecto a los copyrights en dominicana y se parecen un montón pero usted quiere tener el derecho en los eeuu ok en los eeuu y para hacer el registro de mi nombre de productor como una marca tengo que hacer obligatoriamente después del proceso legal de que estoy generando dinero para dar contribuciones o sea tú tienes que para registrar el derecho nace con el uso si tú quieres registrar tú registras tu nombre cuando lo estés utilizando es decir cuando ya estés haciendo negocio cuando empieces a darte a conocer a crear tu música a ser artístico ¿verdad? a servir a dar estos servicios musicales tú puedes ya utilizarlo independiente la cuestión de las contribuciones va a depender de qué tipo de contribución ok es importante entonces que consultes con un CPA o bueno que consultes con un CPA y si quieres ir educado sobre este tema que vayas a nuestro playlist de contribuciones e impuestos con el CPA Giancarlo Esquilín saludos aquí desde Galeras en Colombia saludos Ender saludos a Gadry TV que dice excelente contenido gracias Guaylo Ortiz dice necesito tu ayuda mira si necesitas nuestra ayuda puedes entrar a nuestra página sidloper.com todos los enlaces están en la descripción allí tú puedes separar una consulta y con gusto te podemos ayudar así que eso es lo de menos es cuestión de simplemente separar el espacio y ya estamos Intiflow si dice Dios te bendiga esta página gracias desde Puerto Rico gracias por que siempre estamos buscando ¿verdad? ayudar lo más posible a que aprendan lo más que ¿verdad? lo más que podamos enseñar aquí tenemos la pregunta de qué es un road manager un road manager es una persona que trabaja básicamente en los shows en la calle en el road ¿verdad? cuando se va uno de gira es cuestión que esa persona cuando hay esto pues tiene que coordinar transportación comida lugares todo lo que tiene que ver con ese road ¿ok? con ese show que se va a hacer en la calle o en gira esta persona se dedica a hacer ese tipo de trabajo básicamente aquí tenemos ¿qué hace un booking agent? pues mira puedes buscar nuestro video que hicimos este de booking precisamente donde hablamos sobre este tema el tema de los booking agents y vas a ver que es una cuestión de una persona que realmente se encarga de promocionar y mercadear hasta cierto punto la carrera de un artista vas a ver que el video es lo hicimos con estoy buscando aquí quién fue la persona con la que estuvimos trabajando este video yo sé que me acuerdo que fue recientemente y te va a ayudar muchísimo este booking agent ah perfecto mira fue este video vamos a ver si lo puedo enseñar aquí con Corina Malpica fue el video y en este video ella habla Corina Malpica habla sobre cómo funciona el booking en la industria musical y particularmente con la pandemia así que vayan y busquen ese video porque es excelente y explica todas las responsabilidades de un booking agent en cuanto al manejador pues como expliqué el manejador básicamente lo que hace es tomar las decisiones de negocio del artista buscar productores dirigir la carrera artística de la persona que está como independiente las redes sociales el website mercadeo la conexión con abogados y CPA es la persona que durante un periodo de 3 a 5 años cobrando entre 15 o 20% de los ingresos del artista promociona y adelanta la carrera del artista eso es lo que es un manager en general le busca también contratos le busca negocios nuevos y es la persona que está ahí moviendo toda la parte de negocio del artista Camilo pregunta ¿qué es más importante en la industria musical? ¿las habilidades empresariales o las habilidades musicales? pues mira yo te voy a ser sincero yo creo que las habilidades empresariales son más importantes en la industria de la música ahora más que nunca de hecho esta mañana ahorita estaba hablando con mi esposa sobre esto porque si usted se da cuenta si usted busca en pura teoría y hay muchos canales aquí en YouTube que hablan sobre esto los músicos de los 80 los músicos de los 70 de los 60 a nivel de música a nivel de innovación musical y creo que el Chombo hizo un video sobre esto recientemente sobre el reggaetón y él hace esto mucho sobre como el punta a punta se ha quedado con todo y es bastante similar creo que hay un consenso en la industria de la música que desde el punto de vista de innovación la música ha ido disminuyendo cada vez la música se parece más ok so verdad sorry si esa contestación no le gusta mucho pero realmente no podemos comparar la complejidad de la música clásica y de la música del jazz y del R&B y del hip hop bueno con el hip hop o con el pop verdad o con el trap no podemos comparar la complejidad musical y las habilidades artísticas yo creo que sería una falta de respeto para no es que no sean músicos estoy hablando de la complejidad y la habilidad musical ahora que si tienen muchos de los artistas modernos de los traps de la gente que canta trap del urbano del reggaetón que tienen mucha habilidad empresarial quizás no la tienen ellos directamente sino que tienen un equipo de trabajo empresarial porque ellos no solamente son músicos de hecho de lo menos que hacen es música en muchas ocasiones lo más que hacen es ser animadores y personalidad del entretenimiento miren a Bad Bunny miren a Ozuna miren a mucha de esta gente que está bien pegada realmente son mucho más que música son entertainers así que eso requiere mucha habilidad empresarial requiere algo que va mucho más allá de la música y esa sería mi opinión respecto a esto tenemos aquí a Catherine Gómez que dice ¿se puede manejar solo con abogados de un principio y sin manager por ejemplo con Booker sí yo creo que sí yo creo que es posible que un artista tenga un abogado sepa sus derechos sepa la que hay y emprenda sola o solo yo creo que sí que es posible no se necesita un manager si el artista tiene estas habilidades empresariales también creo que y no tiene problema llevándolo a cabo creo que se puede hacer definitivamente Luis pregunta ¿qué es un CPA? un CPA es un contador público autorizado un contador público autorizado en algunos países le llaman contable son las personas que trabajan con planillas con las responsabilidades tributarias de impuestos o contribuciones frente al Estado o el gobierno es esa persona que brega con los números con las finanzas de tu negocio es una persona bien importante dice aquí Olin Wolf original dice yo quiero cerrar mi sello discográfico ¿qué debo hacer? o sea si tienes un sello discográfico y lo quieres cerrar pues va a depender del tipo de organización legal que tengas debes verificar si tienes una corporación o eso pues hay procesos que se llaman disolución y otros más que van a depender de lo que estés haciendo ¿ok? eso va a depender mucho de tu estructura legal Intiflow si dice aparte de un abogado de entretenimiento y un contable ¿qué otras personas en mi equipo de trabajo necesito para un artista independiente en desarrollo? como mencioné necesitas un manejador son personas claves también hay personas que tienen booking agents o distintos tipos de agentes como mencionó Catherine que ella mencionó lo del booking son personas que te van a ayudar en la promoción quizás puedes tener a una persona que te trabaje tu mercadeo digital quizás puedes tener una persona que te ayude con las redes sociales diseñadores gráficos ese tipo de personas que realmente haga que tú como artista independiente te veas más grande que tengas la capacidad de amasar o alcanzar una comunidad mucho más grande más rápido creo que esas personas de mercadeo mercadeo digital te van a ayudar muchísimo y de hecho pueden ver un video que hicimos con Giselle Dipini sobre el mercadeo en la industria de la música que lo pueden buscar también aquí en nuestro playlist de la música Diego Rojas dice licenciado excelente información de los costos de abogados nuestro trabajo es muy valioso e importante para potenciar la carrera de los artistas así mismo ustedes son un excelente referente para la industria gracias Diego Diego si estás practicando la profesión si eres abogado asegúrate de ver nuestro directorio de abogados estamos ahí reclutando gente para que sean parte de este ¿verdad? de este directorio y que los artistas y los empresarios puedan alcanzar más personas así que si tú eres abogado y nos estás viendo ve a seedlopr.com y busca la parte del directorio para que te unas al seednetwork por favor para que podamos alcanzar más personas en otros países John Bold Aniel Lice gracias por todo lo que haces educándonos gracias a ti por el apoyo John tenemos aquí necesitas una distribuidora para poder distribuir tu música la contestación es que sí sin la distribuidora no se puede distribuir hay distintos tipos de distribuidora es cuestión de buscarla más que te convenga saludos desde México saludos Roger Music mira aquí está Luis C.P.A. Contador Público Autorizado exactamente Julio gracias por aclarar gracias por eso y saca Camilo la idea de un sello discográfico vino hacia mí hace poco ¿cuáles encuentras que son los mejores primeros pasos? yo creo que de los mejores primeros pasos que uno puede dar en la industria es uno mismo verse como un negocio crecer tu marca como artista lo más que pueda y llegarán las discográficas o sea los sellos discográficos las disqueras van a llegar propias ellas van a llegar dándose por su propia cuenta quiero decir te van a ver te van a escuchar te van a escribir y en ese momento busco un abogado corriendo para asegurarte de que el negocio sea bueno para ti y que sepas compare con otros negocios que se estén haciendo en la industria así que es importante que sepas que tienes que crecer tu carrera para que estas disqueras estén pendientes de ti sería lo mejor dice aquí yo conozco Justin de Bad Boy Records me gustaría llegar a firmar con ellos cuál es el camino para llegar a donde quiero pues darte a conocer es cuestión de tu crecer tu música como si la disquera no existiera como si el sello discográfico no existiera mientras tú vas creciendo tu marca personal va creciendo tu marca artística la gente va a estar pendiente de ti y van a escribirte la gente créeme que se dan cuenta yo no soy músico o sea yo no soy artista en el sentido de eso yo si soy músico y compositor y arreglista pero o sea yo no eso no es lo que yo hago en internet en internet yo soy abogado pues como abogado y creador de contenido las marcas nos han escrito los clientes grandes nos han escrito y llegan porque se dan cuenta de uno pero yo no fui a donde ellos a buscarlos ellos se dieron cuenta que uno existe porque la voz se empieza a correr así que si tú creces tu carrera de esa manera créeme que aunque estés en Monterrey, México o estés en Puerto Rico no tengas la inversión inicial es cuestión de lanzar tu música compártela en YouTube es gratis llévala a la distribuidora y créeme que es posible tu poder echar para adelante Jaime Gainza dice que es un publisher y que necesita para emprender exitosamente su trabajo mira un publisher es una editora musical en el caso de la música ¿verdad? y su trabajo es básicamente recolectar y administrar los derechos de copyright que tiene la composición ¿qué se necesita? pues tienes que montar un editora musical que tenga la capacidad tecnológica para recolectar todas estas regalías o subcontratar personas para recolectar estas regalías si quieres aprender más sobre publishing puedes ver nuestros otros videos de publishing puedes también ver nuestro video de SongTrust que habla sobre lo que es ella como publisher y el publisher eso es lo que hace administrar los derechos de una publicadora de la música y es cuestión de conocer bien cómo lo vas a hacer y montar la tuya aunque hay otras que están por ahí corriendo también saludos Desparche XD dice ¿cuál podría ser la mejor manera para desarrollar mi carrera artística como compositor? y también me estoy yendo por la parte de Music Business con la finalidad de poder asesorar al artista pues mira como compositor igual es cuestión de tú darte a conocer tú conozco una compositora que voy a estar trayendo próximamente al canal que nos va a hablar sobre eso tú lo compones hablas con otros artistas y le dices mira ¿qué tal te parece esta canción? yo creo que lo importante a todo músico todo creativo es tener pruebas ¿verdad? un portafolio de un perfil de tu trabajo creativo para que las personas puedan entrar y puedan escuchar lo que tú haces y les interese eso otra forma tú puedes ponerlo en tu página web y decir mira tengo estas composiciones aquí y están disponibles para licenciarlos para la venta es una cuestión de tú moverte y darte a conocer recuerda que la gente es todo online so tienes que darte a conocer online dice aquí ¿qué es mejor? ASCAP Publishing CD Baby Pro Songtrust son cosas distintas ok ASCAP tiene que ver con las regalías de ejecución pública al igual que BMI así que eso va a cobrar una regalía distinta a CD Baby CD Baby es una distribuidora ella hace otro tipo de trabajo y Songtrust es una Publishing Administration ella hace otro tipo de trabajo ok so un artista pudiera estar en las tres a la vez eso significa que ninguna mejor que otra todo depende ¿verdad? cada una tiene su propio trabajo así que los invito a que vean nuestros otros videos de ASCAP vs. BMI CD Baby vs. la otra distribuidora y Songtrust quiero crear mi propio sello discográfico ¿qué debo hacer? pues mira tenemos un tenemos dos videos de cómo montar tu sello discográfico y tenemos un ebook que se llama cómo montar tu sello discográfico en 10 pasos es cuestión de que vayan a nuestro canal a nuestra página web siloper.com y en el enlace de hecho el enlace está en la descripción van a ver que allí tenemos disponible todo lo que tiene que ver con este tipo de documento en términos sencillos es cuestión de montar un negocio que cumpla con las funciones de un sello discográfico la clave es saber qué rayo hace un sello discográfico así que en ese sentido si usted quiere montar un sello discográfico vaya a nuestra página y mire allí va a ver que este libro que se llama crea tu propio sello discográfico lo puede conseguir y tiene aquí un montón de información de cómo es que funciona la industria de la música ahí está todo así es como se ve por dentro lo puedes imprimir está súper chulo y te ayudará a montar tus propios sello discográfico y este es el video que tenemos sobre este tema ok entonces aquí di que el autor te dice ¿cuándo vas a subir un video de inversión en la música? vi el contrato en tu página lo vamos a hacer pronto tenemos ahí de hecho tenemos y creo que lo hayas preguntado por Instagram también vamos a hacerlo pronto voy a traer a una persona que va a hablar sobre distintas formas de invertir y levantar capital en la industria de la música así que pendientes eso viene pronto lo que pasa es que estoy esperando porque la persona ya venga lo tenemos pautado así que ojo con eso es cuestión de simplemente montamos ese video y lo trabajamos muchas gracias me encanta este canal es muy instructivo saludos desde Italia y Cuba súper gracias de verdad yo creo que es cuestión de ustedes ir dándose a conocer de poner su música allá afuera no tengan miedo a compartir su música no tengan miedo a ponerle esos primeros borradores allá afuera que la gente escuche ver cuánta gente cuánta gente está dispuesta a escuchar su música como es su público como es su comunidad y que ustedes puedan entonces hacerle llegar su creatividad crear muchísimo contenido y créanme que las disqueras los publishers todas las personas van a estar pendientes porque la industria es pequeña en ese sentido quienes toman las decisiones son bien pocas personas y ellos van a estar muy muy pendientes a los nuevos artistas y los nuevos talentos aquí Dike dice muchas gracias bendiciones mucho éxito gracias de verdad gracias por el apoyo creo que es cuestión de seguir para adelante dice aquí Luis pero al mismo tiempo me gustaba Boy Records igual y se pueden unir ambos sellos en el mismo proyecto para mi promoción se puede en la industria todo el mundo tú puedes negociar lo que tú quieras tu propio sello puede entrar en un trabajo conjunto con otro sello pero es cuestión de ustedes negociar eso sentarse y que tenga sentido para todo el mundo esto es un negocio lo importante es que la gente gane chavo que la gente gane chamba dinero lechuga money ese es el nombre de este juego aquí por último dice necesito crear un blog para empezar mi carrera musical la contestación es que no necesitas crear un blog las redes sociales son poderosas pero si es bueno uno darse a conocer e identificar ¿verdad? qué es lo que uno quiere hacer cómo uno se va a diferenciar de todos los demás artista y creo que la manera correcta es ir creando contenido aquí Alejandro Peña dice ¿cuánto puede costar un abogado de entretenimiento normalmente en Estados Unidos? se puede contratar desde España saludos de Divisa saludos Alejandra la contestación es que los abogados en Estados Unidos cobran entre 300 a 1000 dólares la hora ese es el número 300 a 1000 dólares la hora obviamente con el cambio hacia el euro es menos que en euro pero más o menos ese es el número y ese es más o menos si te cobran menos que eso te están haciendo un favor están haciéndolo accesible para ti ahora ¿se puede contratar desde España? la contestación es que sí si tú quieres trabajar con algo de entretenimiento en los Estados Unidos si tú quieres ¿verdad? ver un contrato yo he atendido personas en España haciendo negocios en Estados Unidos así que la contestación es que sí es aquí Vips Rivers dice excelente aprendiendo un poco de la industria para tomar los pasos correctos a seguir apoyándote para que siga creciendo y nos sigas orientando gracias gracias de verdad por el apoyo y bueno aquí nos dice lechuga así bueno mi gente con eso estamos gracias a todas y todos por el apoyo gracias por las preguntas estuvieron aquí conectados conmigo un rato asegúrense de darle like compartirlo con otra persona de manera que podamos seguir impactando a otras personas y recuerde que si nos quieres apoyar a nosotros poder seguir creando este contenido gratuito tenemos el seed merch no solamente tenemos los contratos disponibles los ebooks disponibles sino que también tenemos esta mercancía para que lleves contigo verdad el símbolo de que tú también nos estás apoyando y haces posible que nosotros sigamos creando este contenido de manera gratuita para las personas conocer sus derechos recuerden de boca nos sirve para la gente que está haciendo negocios de boca en la industria tenemos jackets tenemos de todo así que si tienen alguna alguna idea de qué mercancía podemos crear también nos dejan saber y la mandamos a diseñar así que seguimos por ahí seguimos para adelante mi gente seguimos para adelante nos vemos en la próxima conmigo conmigo